soy un chingón y sólo al decir eso no quiere decir que yo me siento más que tú o menos que otras personas simplemente sé que lo soy y también tú no tengas miedo de saber que tú también eres un chingón todos tenemos dones todos tenemos fuertes algo que nos apasiona algo que somos buenos en hacer pero muchas de las veces esto puede ser una de las cosas más difíciles de encontrar a mí me tomó un chingo de tiempo para encontrar mi don yo no soy aquí para que sigas mi ejemplo para que me mires como inspiración porque yo soy persona igual que tú yo como yo cago yo duermo lo que estás viendo aquí en mis redes sociales simplemente es la mejor versión de mí pero yo también tengo mis momentos malos yo también puedo ser una persona tóxica que además no creo en personas tóxicas pero eso sería otro podcast pero lo que quiero decir es que todos tenemos dones y que en cuanto encuentres tu don o tu fuerte no tengas miedo de admitir que tú eres un chingón en eso te voy a dar un ejemplo mi fuerte es los negocios y eso lo sé porque yo empecé mi negocio mientras estaba estudiando mientras estaba viviendo en la casa de mis papás con sólo mil dólares y he podido crecer esos mil dólares en un negocio de seis figuras he podido crear una marca nacional y ojalá pronto internacional con méxico como te digo yo sé que esto es mi fuerte y no tengo miedo de admitir que yo soy un chingón en los negocios porque sé que muchas personas no pueden lograr lo que yo he podido lograr pero por esa razón no me siento más que tú o más que esas personas ni me siento menos que otras personas que han logrado cosas más grandes por varios años iba a la universidad y me sentía perdido como te digo encontrar tu don o tu fuerte es una de las cosas más difíciles para una persona porque a veces no la respuesta no es tan clara yo según me metí a la universidad a estudiar ingeniería mecánica y sólo tomé una clase y no me gustó entonces empecé a experimentar y como morro es el tiempo que tienes que aprovechar para experimentar con diferentes cosas porque no vas a ver que te va a gustar entonces yo iba a la universidad tomaba varias clases tomaba filosofía que también me encantó pero no hay trabajos nadie te va a pagar para ser filósofo nadie te va a pagar para pensar entonces rápido me salí de eso tomó unas clases y me gustaron tomé clases de arte también me di cuenta que nadie me iba a pagar para hacer estas cosas pero me gustaba aprender tomé clases de videography para hacer películas de hollywood y me gustó también pero igual me salí porque me di cuenta que con una clase que tomaba más o menos me daba una idea de cómo hacer todo entonces no no le miraba chiste seguir estudiando esa materia y así tomaba varias clases que me interesaban a mí pero para las personas que conocen más o menos mi historia saben que yo empecé con los negocios desde que era chico mi papá en méxico a eso se dedicaba vendía cosas y siempre viajaba a vender y de eso vivía de eso comida entonces aquí de chico me enseñó también hace lo mismo de pequeños antes nos llevaba a los ángeles compramos cosas de mayoreo nos íbamos a los parques cada fin de semana para divertirnos esto es lo que hacía yo para para divertirme para pasar el tiempo bien con mi papá mis papás y mis hermanos y íbamos a los parques vendíamos también íbamos a los swamings todos los fines de semana vendíamos y eso es lo que hacíamos para divertirnos y para pasar el rato yo nunca miré esto como un trabajo ya después crecí con esta mentalidad y entré a la high school me salí y es donde todos te dicen que tienes que buscar una carrera para ser exitoso verdad pero como te digo en otros podcasts el dinero no es el éxito tú tienes que definir qué es lo que tú quieres lograr como te digo no estoy aquí para darte consejos para lograr tus sueños y así pero te voy a dar un método para que tú mismo encuentres la respuesta de esto porque nadie te lo puede decir nadie te puede decir o tú tienes que hacer esto o tú te tienes que dedicar a hacer esto es algo que tienes que descubrir tú mismo entonces primero define cuál es su sueño dónde quiere llegar empieza desde el final si quiere hacer doctor si quiere hacer maestro ok está bien si eso te hace feliz está bien entonces fíjate cómo puedes lograr hacer esas cosas y fíjate a gente exitosa que está haciendo estas cosas y fíjate cómo le hicieron para llegar ahí entonces por ejemplo si quieres ser maestro a huevo tienes que estudiar agarrar tu diploma y agarrar trabajo como maestro pero mi sueño no era no era agarrar una carrera así mi sueño era poder alcanzar mi libertad porque me di cuenta que yo no quería trabajar por el resto de mi vida y yo no me quería sentir atrapado en una cosa yendo cada día a la oficina era algo que no miraba en mi futuro entonces por eso yo quería alcanzar mi libertad y entonces empecé a investigar a diferentes personas que pudieron hacer esto que pudieron lograr su libertad dejar de trabajar y vivir su vida como se le da la chingada gana de hacer y lo que me di cuenta es que muchas de esas personas que hicieron lo que yo quise hacer no estudiaron no tenían diploma y todo lo que tenían en común estas personas ricas que no ya no ocupaban trabajar si no querían era que tenían su negocio entonces desde ahí me di cuenta que ok si quiero ser como ellos tengo que tener un negocio y es cuando me fui para atrás a los negocios que es lo que amaba desde el principio y por esa razón también me salí de la universidad porque me di cuenta que o pues aquí estoy gastando mi tiempo porque este camino no me va a llevar a donde yo quiero llegar entonces por esa razón me salí no por flojo no porque no me gustaba estudiar al contrario siempre leo siempre ando aprendiendo nuevas cosas me encanta aprender entonces para los morros que me siguen simplemente porque yo me salí no quiere decir que tú también tienes que salir porque todos tenemos diferentes caminos empieza con el fin en mente entonces me salí y con los mil dólares que tenía empecé mi negocio y pues de ahí empezó todo y aún sigo aprendiendo más en ese momento que encontré mi don encontré mi fuerte todos los días practico todos los días aprendo algo nuevo todos los días trato de desarrollar ese don para seguir mejorando y eso es lo que tú tienes que hacer si aún no sabes cuál es tu don que es lo más difícil de encontrar empieza a experimentar con diferentes cosas toma diferentes clases lea un chingo de libros mira un chingo de vídeos y busca lo que en realidad te gusta hacer y ya que lo encuentres échale putazos practica todos los días lee todo lo que puedas aprende todo lo que puedas sobre ese tema y hazte lo más chingón que puedas y te aseguro que eso te va a dar de comer por el resto de tu vida aquí voy a acabar este podcast espero te haya gustado si te gustó por favor dale like y por favor comparte este vídeo para que pueda ayudar a más personas y te miro en el siguiente podcast later